Hola, muy buenas a todos, os traigo un nuevo vídeo tutorial de SketchUp 2017 de la extensión Argument. Como vemos, esta extensión es de realidad virtual y para eso voy a explicar cómo hay que realizar este proceso. Para eso vamos a descargar el archivo en download, le pinchamos y vemos cómo se nos descarga y bajamos y abajo nos explica cómo hay que realizar dichos procesos que os voy a explicar a continuación. Para eso vamos a pinchar en el enlace rojo que vemos. En esta cuenta nos tenemos que registrar, es gratis, ponemos nuestro correo, nuestra contraseña y ya estaría. Bueno, SketchUp, abrimos SketchUp y así os enseño mi casa donde suelo ir en verano. La verdad es que es muy bonita. Vemos que tenemos piscina, vamos a verlo un poco más de cerca. También vemos que todavía no lo he terminado porque me faltan unos colectores solares en el techo. Como vemos, está bien currada. Vemos que SketchUp es muy fácil de hacer. Una simple casa, porque es una simple casa. La verdad es que no me ha costado mucho hacerlo. La verdad es que es lo que vamos a ver en realidad virtual. Bueno, lo colocamos y vamos a ir al proceso. Para eso vamos a dar a ventana, le pinchamos, bajamos administrador de extensiones y vemos que yo ya lo tengo instalado. Pero igualmente damos a instalar extensiones, vamos a la carpeta donde se nos ha descargado el archivo, le pinchamos, damos a abrir. Yo en este caso como lo tengo, doy a cerrar. Vemos que se puede habilitar y deshabilitar en cualquier momento. Yo lo voy a dejar activado y damos a aplicar cambios, ¿vale? Vamos a aplicar cambios y cerramos la ventana. Se supone que nos tiene que salir a una ventanilla de argument, pero si no nos sale, damos a ver a barra de herramientas y vemos, bueno, lo activamos. Pinchamos, clic derecho, cerramos. Se nos abre la ventanilla, le pinchamos y vamos a poner el modelo de la casa, el nombre, una descripción, luego la categoría. Siempre hay que ponerlo público y en este caso hay que hacerse la misma cuenta que nos habíamos hecho anteriormente. Pues le damos, lo abrimos y damos a un blog para subir en la misma cuenta. Si no, se sube a otra persona. Vamos a subir y se toma su tiempo, tarda un poquillo. La verdad es una buena, bonita, bonita la casa. Como vemos, se toma su tiempo y ahora nos metemos otra vez en internet. Vamos a recargar la página. Va un poco lento, eso es verdad, pero bueno. Ahora pinchamos a casa y podemos enviar el link a nuestro número de teléfono o escaneamos el QR. Pues ahora mismo vamos a coger nuestro celular y abrimos la aplicación de Agumben que fácilmente se puede descargar del Play Store y se puede instalar fácilmente. Lo abrimos y damos a Scan. La verdad es que mi celular iba un poco pillado, pero la esta vez va bastante bien. Vemos que estamos en mi portátil en mi casa de Madrid, no la de Boadilla, y escaneamos el QR. Va un poco pillado, repito otra vez. Es por culpa de mi celular, pero no pasa nada. Y vemos, un poco más, en mi casa de Boadilla. Esperamos a que se cargue y también vemos mi portátil, claramente, y podemos acercarnos, girar. Bueno, nos explica un poco las instrucciones y ya jugamos con él. También podemos quitar la realidad virtual y se nos pone en visión en 3D, que eso va, funciona más rápido, la verdad. Y con esto ya estaría. Muchas gracias a todos y os deseo un buen día.